bueno chicos bienvenido a un nuevo vídeo de recompensa de futchampion y a ver también está creo que como podéis ver división rival pero primero vamos a reclamar la de futchampion está aquí cristian que también va a abrir la suya el oro 1 yo soy oro 2 y bueno si nos toca algo como un negro aquí a las 9 de la mañana me tiene explotado a las 10 de la mañana y voy a abrir la de futchampion pues si tocara algo muy tocho pero si no cogemos monedas el primero de la roja el primero de la roja madre mía a ver te voy a ser sincero para la mierda que hay ha salido algo bastante pues no sé quién coge que te ha salido a ver ha salido el ronje este es del 82 ha salido el chitwell ha salido bling y ha salido romagnoli pues bono madre mía voy a coger a puto bono tío lo triste el segundo el segundo es que madre mía john jordan por favor lo mejor pero qué mierda es esto pues voy a elegir a ver por media sería el romagnoli bling no lo voy a coger nada voy a elegir a chitwell porque es que tampoco tiene opciones de jugar el chaval pero bueno yo que sé por tener un rojo en el equipo y yo que sé pero vamos y romagnoli no lo cojo porque es que italiana así que es nachi bueno vamos tenía un segundo rojo bien vale bueno yo sinceramente con la semana de mierda que había ha salido también el ronje este el woodwing y stefan pero salió john jordan y yo este lo quería o sea ha sido una oye y el chiguel no estaba en el equipo titular o me lo acabo de inventar no es si lo digo nada más por el hecho de que en plan mono me voy aquí mi plantilla yo voy con el primer sobre de acción por la risa caminante vale 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 ya estamos y y el romano y no vamos poniendo nuestro rojo que vamos completando ya la primera plantilla bueno y chiguel madre mía se va por favor le ha salido godín coro piani y leno por favor y bailey pero esto que es madre mía madre mía nosotros aquí estamos mientras pasando el tiempo chiguel pero si están en el tipo titular que tiene foto y romagnoli bueno de igual estamos romagnoli valeri berrati bueno pues vamos con el sobre de 25 le damos nosotros bueno ocho caminante y nada bueno no caminante no es ni para él ya estoy en verdad vaya bueno ya estén ahí el puto vamos así que te chaval y que dice de por ser de tampoco nada bueno pues guardamos todo ya el puto sobre de 55 mil monedas si nos tocará un caminante en alguno de los dos una de caminante el primero si el primero es un ambiente y acepta la suda para el español delante de caminante y otra vez no romagnoli por favor romagnoli por favor pero que te pasa no me lo se vende al menos pero vamos que gerard moreno emisores y 55.000 y encima la misma postura paso de hacerle fotos que es la misma puta bueno sobre bastante estacionante me parece que no y dentro brahimi y dentro esto se puede llegar a vender se puede llegar a vender descartar y vender 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 bueno por lo menos no toma forma física porque otra cosa positiva no tenemos macho que porcentaje de que te sale el mismo puto jugador seguido bueno y guardiola que yo que se lo voy a poner a vender por si acaso chaval se vendiera pero bueno bueno pues último sobre de 55.000 piezas de recompensa a ver a ver a ver a ver a ver no es caminante claramente en fin no es ni panel muy buena esta recompensa la verdad es que ha merecido cuánto me cuesta romagnoli bueno 22 las grandísimas recompensas de oro 1 han merecido muchísimo la pena guau nos ha tocado el gran Vinicius jr madre mía me he ahorratido he puesto una mierda bueno pues chicos básicamente aquí se acaba el video porque no voy a coger no voy a coger los voy a coger las monedas básicamente porque viendo la mierda no voy a coger la ventaja me calito me lazo así que pues nada Vinicius pues me voy a quedar por quedármelo capa venga primer short de intrafarible no va a salir ningún caminante lo todo claro porque ya después de lo que ha salido madre mía grande intrafarible wow que guapo muchachos puedo llegar a acostar algo aquí Gerson Martin así que nada chicos bueno pues vamos a ver en que hemos quedado al final que yo creo que ha sido por clasificación clasificación 1 si no si no la hemos liado ahí está cogemos las 65.000 monedas y nada nos plantamos con 300.000 monedas que era lo que yo pensaba que me iba a plantar sí o sí pero es que bueno 310.000 pues que realmente no nos ha tocado en el nosor para decir bueno podemos vender esto no no es que nos ha tocado una puta mierda así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima adiós chicos